Es para nosotros, Parlamento Nacional, es aquí el Presidente de la Cámara de Representantes, un honor poder en esta casa, como se anunciara el año pasado por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente, entregar el Premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural. En esta reedición que el año pasado se hiciera también en esta casa, donde el Ministro no solo anunciaba el premio, sino que anunciaba que lo iba a hacer en esta casa y que iba seguramente a contar con la presencia del Presidente de la República, mostrando el compromiso que tenemos como país con el tema del ambiente. Entonces, la verdad es una gran satisfacción, me corresponde dar la bienvenida aquí a esta casa que realmente también quiere manifestar el compromiso que históricamente ha tenido y tiene con el tema del ambiente. Este año, el 2 de marzo, el Presidente de la República anunció la obra más importante en materia de agua potable de los últimos 50 años y que va a solucionar los problemas de agua potable para el área metropolitana, por lo menos por los próximos 50 años. La toma de agua del río de la Plata, la fuente infinita, que elevará un 30% aproximadamente del agua que actualmente se produce en aguas corrientes y dejaremos así de depender de una sola planta y de una sola fuente. Es un cambio sustancial en materia de caridad de vida, porque aquí el Estado no va a recibir ningún ingreso más. Esto simplemente supone, simplemente supone asegurar un derecho básico que es el acceso al agua potable para la mayor parte de la población del país. Fue una decisión muy importante, una inversión superior a los 200 millones de dólares. El acceso al saneamiento en el interior del país es tan solo aproximadamente del 50%. Y allí tenemos un problema realmente importante, que además es un problema de inequidad, porque la gente del interior no tiene las ventajas que tiene en este caso la población de Montevideo con un sistema mucho más avanzado de saneamiento. En la mañana de hoy me comuniqué con el Presidente de OCE, aquí presente, a distancias del Presidente de la República, para comunicarle la decisión del Presidente de avanzar en el estudio de factibilidad de una obra que supone la conexión en más de 100 localidades del país para llevar la tasa de saneamiento de conexión a la misma del 50% actual a casi el 90%. Es una obra importantísima que supone una inversión del entorno de los mil millones de dólares y es sin duda la inversión más importante desde el punto de vista ambiental quizá de la historia del país. Mejoraremos en calidad ambiental, pero mejoraremos fundamentalmente en salud para los uruguayos en esta universalización del saneamiento. Con eso, la calidad de nuestras aguas mejorarán sustancialmente y Uruguay podrá mostrar este logro al mundo en un indicador fundamental de desarrollo sostenible.